Esta es la arena. Limpiaron toda la fachada de los torres de Serrano y parte de justicia. Y la calle de la Panto, chocos de arena. Entonces saca la piedra. Es como picar el piedra multidito. Entonces descastas la piedra y vuelves a sacar el calor de la piedra. Así la piedra es burra. Exacto. Como una carie, ¿verdad?